¿Sabes quién soy yo? No te preocupes. No te preocupes que vamos a ir despacito, ¿bueno? Yo soy, yo soy tu hija, tu hija la mayor, la grande, Catalina. Catalina está muerta. No. No, mamá, yo sé que esto es difícil para ti, pero yo no estoy muerta, yo estoy viva, yo estoy viva y regresé. No, 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 pero no te pongas así. No, mamá. Mami, mami, mami. No te voy a hacer nada, yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Se pasó mal. Mi amor, tranquila, tranquila, tranquila. Miren, soy Anteiro, mi amor. Ya, tranquila, mira que no va a estar bien. ¿Qué está pasando? Doctor, estaba hablando con mi mamá, me reconoció. Ok, salgan, por favor. Espérmelo, tranquilizante. Se solicita enfermero en urgencia. Se solicita enfermero en urgencia. ¿Qué fue lo que pasó, Catalina? Mi mamá está recuperando la memoria, Albeiro. Sí, pero, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué me reconoció? Sí, pero, pero ¿qué le dijo para saber que me reconoció? Estábamos hablando, le comencé a preguntar cosas, me decía que sí, que me entendía. Y cuando yo le dije, pues, que yo era su hija, ella dijo que no, que yo estaba muerta y se puso mal, pero, pero me reconoció. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, está volviendo, está volviendo. Sí. Mira, Catalina, yo le voy a pedir un favor. Ajá. Si usted siente que es la causante de que la desestabilización de, de su mamá, mire, yo le voy a pedir el favor que se retire por un buen tiempo. No, mire cómo lo estoy diciendo. Es que no sé si sea yo, pero sea lo que sea, se lo juro, Albeiro, que nunca lo hice con mala intención. Se lo juro. Permiso. El padre de Mariana y Sebastián, ¿verdad? Correcto, mucho gusto. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, quería contarle que tiene unos hijos muy inteligentes, bastante sabios para su edad, especialmente el chico. Sebastián, lo noto adelantado cinco años en su edad psicológica con respecto de su edad cronológica. Sí, muchas gracias, sí. Ese es Sebas, ¿cierto? Siempre decimos en la casa que él es el viejo de la familia. Así es. Bueno, pero por otra parte también quería contarle que con la niña no me fue tan bien. ¿Algún problema? Mariana es una niña con problemas de concentración. Es beligerante, un tanto intolerante. ¿A niveles preocupantes? Sí. Y a mi parecer, hay algo aún más delicado. Mariana consume marihuana. ¿Qué? No es para que se alarme más de la cuenta. Estamos a tiempo para realizar un trabajo con ella. No la pueden dejar perder. ¿Qué? Catarina se va a morir. ¿Se puede? Claro que se puede, bienvenida. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor. Mejor, pues por lo menos de esto ya me siento como más recuperadita. Claro. ¿Te recibo? Uy, sí. No te preocupes. Gracias. Es que te sometiste a una rutina que no es aconsejable durante un posoperatorio. Sí. Yo... También me operé los senos. Bueno, varias veces me los operé. ¿Sí te habían contado? Que también me han contado tantas cosas, tantas cosas tuyas. Que ya uno no sabe qué creer. Me imagino. Es que yo era una joyita, yo era tremenda. Sí. Yo era el centro de todos los comentarios. Era. Eres toda la vida, pues. Pero, a ver, de todo eso, ¿qué es verdad, qué es mentira? La mayoría de cosas son ciertas. Eso quiere decir, a calzón quitado, pues. Tú sí fuiste prepago. Perdón. Muchos años. Pero pienso que lo importante no es lo que uno fue. Lo importante es lo que uno es ahora. porque todos cometemos errores, pero... muy pocos... salimos de ellos. Sebastián, necesito platicar con tu hermana. Déjanos solos, por favor. Ok. Sabes de lo que vamos a hablar, ¿verdad? No importa cuánto huyas, Mariana, de esta no te escapas, eh. Mariana. Primero quiero que sepas que me tranquiliza que esto ya has salido de tu boca, porque de alguna manera siento que estás pidiendo ayuda. Te voy a dar a elegir. ¿Qué prefieres? Hablamos tú y yo ahora y en la noche con tu mamá, o la esperamos y hablamos los tres. No, prefiero que ella nunca se entere. No, eso es imposible. Pero me estás diciendo que elija. Ella más que nadie tiene que saber, esa no es una opción. Dax. Please, no le vayas a contar. Tú sabes cómo es mi relación con ella. Mira, si quieres, yo lo dejo todo, yo nunca lo vuelvo a hacer, te lo prometo, pero no le digas. No pidas estupidezas, Mariana. Además, bueno, ¿qué le puedes pedir a una niña de 15 años? Brutica. No, digas eso. No, no te tengo que decir. Yo era bruta, pero no bruta. Lo que le sigue. Yo era muy bruta. Yo salía con cada cuento, con cada comentario. Era muy ignorante. No me gustaba estudiar para nada. Odiaba estudiar. No tenía un papá. Mi mamá fue bastante permisiva conmigo. ¿Tú crees entonces que ese fue culpa de mi mamá? No, no, para nada. Al contrario, pobrecita, a mi mamá yo le hacía unas, le decía tantas mentiras, sufrió tanto conmigo. A diferencia tuya, porque mi mamá sí te controló. A mí no. Mejor dicho, yo te estoy haciendo como una lectura de lo que yo tenía en mi mente a la edad de 15 años, cuando decidí ser prepago e irme a las fincas de los narcotraficantes. ¿Y cómo fue eso? Pues, sí se puede saber. No, sí, claro que se puede saber. Y aunque no lo creas, Jessica y yo éramos las mejores amigas. Casi como, como hermanas. Y para ese entonces Jessica era la proxeneta de todas nosotras. ¿Y entonces tú te fuiste para esa finca así sin pensarlo ni nada? No, 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 no. De una no fue eso. Fue un proceso de convencimiento. Yo, yo era virgen y yo no me quería acostar con alguien por primera vez. Por dinero, me parecía horrible. Y para ese momento tú ya estabas con mi papá. ¿Y qué tanto sabes de eso? Pues, lo que te digo, uno no sabe si es verdad, si es mentira, si sabe mucho, poquito. Lo que sé es que tú eras novia de mi papá, ¿cierto? Y que se la estabas jugando, pues, con los narcos por allá en otras fincas y en esas cosas que estás contando. Y que mi papá iba a buscarte a la casa. ¿Quién le habría? Pues, mi mamá. Mi mamá mató a Bella y pues que se enamoraron.